Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy vamos a tratar del tema de los impuestos en Canadá. Para empezar, todos tenemos que hacer impuestos. Todos los que somos ciudadanos, residentes permanentes y residentes temporales. Esto no incluye a los que tienen el Working Holiday. Esos no. Vamos a empezar hablando de los impuestos. Hay tres tipos de impuestos. El Income Tax, CPP y el EI. El Income Tax, bueno, depende de lo que ganas. Mientras más ganas, más impuestos pagas. Pero en el caso de que si el gobierno te descuenta más de lo debido, eso sí, ahí hay un reembolso de dinero que te dan. Y te lo depositan a tu cuenta de ahorros. El CPP, bueno, son las pensiones, pues. Es un descuento que te hacen también en cada boleta de tus pagos, ¿no? Para poder jubilarte, ¿no? Acá uno se jubila... Se puede jubilar a los 65 años, ¿no? La idea es que uno tenga, pues, 25 años de servicio. Por último, tenemos lo que es el EI, que es el seguro del empleado. Ahora, por ejemplo, en el Income Tax. Acá tengo un ejemplo de una boleta. Acá pagan 15 en ala. Entonces tienes dos boletas al mes. Y acá está el detalle, ¿no? Por ejemplo, aquí están pagando la hora, porque acá se paga la hora. 13 dólares 40. Pagan vacaciones, etc. Pero los descuentos, de todas maneras, son los que yo mencioné, ¿no? Acá está el CPP, el EI y el Federal Tax, que también descuentan, ¿no? El seguro, pues, porque hay empresas que descuentan lo que es el seguro, ¿no? Entonces, como dije, ¿no? Mientras más dinero te descuentan, hacen un cálculo en el año. Lo revisan desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y en base a los importes que tú has pagado, ¿no? Que te han descontado, se te hace una devolución. Por ejemplo, si a esta persona, con 13 dólares 40 a la hora, le hacen los descuentos del ley durante todo el año 2022. Este año 2023 recibiría una devolución por parte del gobierno de aproximadamente 3.000 dólares, más o menos. 3.200 dólares. Que es un dinero, pues, que uno lo puede usar en lo que quiere. Porque es un monto que está a favor del empleado. ¿Qué más? Bueno, acá hablando del tema de Manitoba. Cuando uno compra un bien o un servicio, pues, también, este, paga los impuestos, ¿no? Acá en Manitoba es el 12%. De todo, siempre es el 12%. ¿Por qué? Aquí está el desglosable. Pasa que este GST, ¿no? Es el precio de etiqueta que uno ve. De repente, a veces, ve unos 50 dólares. Oh, pero no paga 50 dólares al final. GST, pues, es el impuesto que se llama el Good and Services Tax, ¿no? El impuesto de servicios, bienes y servicios. Es ese 5%. Eso es en todo Canadá. Pero adicional a ese, en esta provincia, en Manitoba, es el 7%. ¿No? Hay otros... Dependiendo de cada provincia, ¿no? Tiene su propio... Su propio porcentaje, ¿no? Son diferentes. Acá es un poco más bajo. En Toronto, Quebec, obviamente, pues, se paga mucho más. Se gana más, pero también se paga más. Así que todo tiene una relación. Entonces, este es el ejercicio de ejemplo. Si el precio de etiqueta de una casaca, mochila, zapatillas, lo que sea. Dice, por ejemplo, a 88 dólares. Cuando vas a caja, al final vas a pagar 98,56. Y así, según el precio que se ve en etiqueta, este es el monto final que vas a pagar. Impuesto del 12% en Manitoba. Ahora, como mencioné, pues, que mientras que uno paga más impuestos, le descuentan más cosas durante todo el año. El año siguiente es donde se hace la declaración de los impuestos. ¿Cómo se declaran los impuestos? Bueno, como mencioné en el título del video, voy a explicarlo. Primero, hay que tener en mano todo lo que son los llamados formatos T4. Todos los empleadores o todas las empresas aquí en Canadá, pues, van cada febrero. Te buscan y te dicen, señor, señora, filona de tal, aquí está su formato T4 para declarar impuestos. Se le dan así, físicamente. Sale el nombre de tu empresa, tus datos, dónde vives, etc. Está en inglés y está en francés, obviamente, porque es Canadá. ¿Qué detallan acá? Bueno, pues, detallan lo que te pagan, lo que te han descontado. Durante el año, ¿no? Tu sueldo multiplicado por 12, etc. Todos los descuentos de ley. Salud, etc. Todo está acá detallado en el T4. Ahora, si tú no tienes el T4 así físico, porque hay empresas que no la dan así. Hay una página que no todas las empresas utilizan, ¿no? Que es el famoso ADP. Este ADP lo que hace es visualizar por ti o te muestra todo lo que son tus boletas de pago. Así como es el ejemplo de la boleta de pago física, porque las empresas la dan así en la mano al empleado. Hay otras que no. Se ahorran lo que es el papel y te dicen, ¿sabes qué? Acá está tu usuario, tu contraseña y tú puedes ver ahí tus boletas de pago de forma virtual. Pero además, en esta misma plataforma, uno puede entrar e imprimir su formato T4. Este es un impreso, por ejemplo. Igual, ¿no? Inglés, francés. Este es impreso de la página. Entonces, acá tienen las dos modalidades. Física o la virtual que puedes imprimir. Y igual, están todos los detalles, ¿no? Tu sign number, tu nombre, dónde vives, todos los descuentos que te ha hecho de ley durante todo el año. Entonces, por ejemplo, estamos en el año 2023. Entonces, ¿qué es lo que hay que declarar este año? Este año hay que declarar el 2022. Desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, ya sabiendo que este documento es el que resume y especifica qué cantidades se han pagado de cada impuesto durante el año fiscal. Esto de acá, nosotros lo que tenemos que hacer es declararlo con fecha máxima hasta el 30 de abril. Por eso es que las empresas, más o menos en febrero, es que se encargan ya de entregar o subir en la web este documento para que uno pueda tener el tiempo suficiente de declarar el impuesto. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Si, por ejemplo, uno más o menos gana estos $13.40 a la hora. Aparte de la devolución que uno le va a hacer, bueno, que el gobierno le va a hacer a uno mediante esta plataforma que les voy a mostrar acá. MyServiceCanadaAccount. Esto uno en Google entra, ¿no? Entonces, a Google puedes poner MyServiceCanadaAccount. Que esto de todas maneras lo tienes que tener. MyServiceCanadaAccount. Entras acá, te tienes que crear una contraseña, un usuario. Y de ahí crearte un CRA. También es otra cuenta. El CRA básicamente es donde te muestra todos los beneficios que tú tienes en el tema de los taxes. Entonces, siempre hay que crearse esas dos cuentas. MyServiceCanada, que es donde uno puede ver el historial de todos tus empleadores. Entonces, es tu historial personal. Se puede ver todo el tema de beneficios que el gobierno da. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la maternidad. Estás trabajando, saliste embarazada, puedes pedir tu retiro de maternidad. Y acá lo que hacen es pagarte. No te van a pagar el mismo importe, pero lo que hacen es pagarte aproximadamente el 60% de tu sueldo. De tu sueldo mensual. Pero si no declaras impuestos, no te lo van a dar. Por eso es que es importante que uno tenga los impuestos al día. Sobre todo la CRA, que es la aplicación o el formato donde uno declara los impuestos acá. Ahora, hay mucha gente que le paga a un contador. Sí, le puedes pagar al contador cada año. Ese es el negocio que tienen ellos. O tú mismo lo puedes usar también. Tú mismo puedes agarrar tus formatos T4. Y hay unas aplicaciones llamadas, por ejemplo, TurboTax. Que es una que la venden en Walmart. Vale como 60, 59 dólares. Y en lo mismo, pues, lo ingresan en el sistema. Ahora, hay que... Ah, un dato importante de esta aplicación es... Que cuando uno verifica su T4, está hasta 7 años ahí en la web. Pasados los 7 años, ya esa información se va borrando automáticamente. Si uno no sabe cómo hacer los taxes, porque uno, pues, cuando llega por primera vez a Canadá, en este caso Winnipeg, no sabes hacer taxes, no tienes contacto de ningún contador. Bueno, te doy este dato. Llamas a este número. Le explicas que eres nuevo, el newcomer, que recién ha llegado. Y que, por favor, necesitas que te den una clínica de cómo hacer los impuestos. Es gratuita. Esta es una opción. O la otra opción es acercarse a esta dirección de acá. La 21 de Donald Street. Es la Biblioteca Nacional. Está en el Downtown. Y aquí abajo, en el primer piso, hay una oficina donde también te ayudan con servicios del gobierno. Aquí puedes llevar todas tus documentaciones, que son el formato T4 que mencionaba. Llevas el tuyo, el de tu esposa también se trabaja. Llevas eso, documentos de identidad. Tu sign number. Que, ojo, como dije en anteriores videos, el sign number no se lo dan a cualquiera. Solamente a empleados del trabajo, del gobierno, o tu empleador. Porque hace muchas cosas malas con el tema del sign number. Te pueden engañar, estafar, etc. Solo se entrega a tu empleador, donde trabajas, porque es lo que te piden cuando tú eres contratado. Y en este caso a todas las entidades gubernamentales. Bueno, te acercas ahí con esa documentación y te ayudan. Y más o menos en un lapso de ocho días o dos semanas, a tu cuenta de ahorros que declaraste. Ahí te hacen la devolución si es que tienes a favor. Según todo lo que te hayan ido descontando en el año. Otra dirección que también puede acercarse uno de forma gratuita, por primera vez únicamente. Es en la 421 de Kennedy. Si no me equivoco, es la oficina 101. Ojo, como decía, esto de acá de crearse MyServiceCanadaAccount, el declarar impuestos a través del CRA. Ayuda bastante. Uno que es obligatorio y ayuda en el sentido de que cada vez que el gobierno ve algún importe o una bonificación que hay que dar al ciudadano o residente permanente o temporal. Siempre se le van a dar, siempre y cuando tú eres una persona que paga impuestos. Por ejemplo, esto lleva hace poco, que es para los que rentan departamentos o casas. Y el gobierno está dando una ayuda de 500 dólares, por única vez. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se genera? Se solicita, igual como dice aquí, por el CRA. Si uno no tiene una cuenta de CRA, no puede acceder a ningún beneficio. Este es un bono que está dando. Hay otros bonos que el gobierno da por X motivos. Hace poco dieron uno por contaminación, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero era un tema ambiental que el gobierno de Manitoba dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una devolución. Un bono, un bono de ayuda a la familia. Y obviamente eso, ven más o menos cuánto ganas. Si eres un buen cliente o un ciudadano que paga sus impuestos correctamente, y te ayuda. Así que todo ese tipo de bonificaciones ayudan bastante, pero están amarradas a que pagues impuestos. Igual con el tema de la maternidad, como dije, que es muy importante. Si vas a salir de maternidad, imagínate no tener un sueldo. Acá si te pagan el sueldo, no completo, pero te pagan un sueldo, pero siempre y cuando hayas pagado impuestos. Si no, no hay forma. Y eso es todo por el video de hoy. Así que, no sé, si te gustó, qué dudas tienes acerca de los taxes, coméntame, dale like, suscríbete, que eso me ayuda bastante. Así que conmigo será hasta el próximo video. Chau. Chau. Gracias.